Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor y hoy tenemos que dar las gracias a KeignoverSenpai por enviarnos su mazo Mardu, es decir rojo-blanco-negro que trata de hacer combo y que trata de hacer combo es muy leable y por eso nos gusta mucho esta idea. Bueno, más que combo es un mazo de sinergias con el cementerio, pero hemos llegado a un momento en el que incluso puedes matar casi en un solo turno. Le he estado dando muchas vueltas a este mazo y se me han ocurrido bastantes ideas locas. Para empezar, pensad que es un mazo que intenta girar en torno a Croxa y a otras criaturas con habilidades de entrar o morir, ya sea el caballero cadáver que es cuando entran en juego las criaturas y celebrante cruel que es cuando mueren, es decir cuando entran en juego o cuando van al cementerio. Entonces por eso llevamos muchas cartas que pueden entrar o salir del cementerio fácilmente, incluso una lamia por fanatunda, para poder echar ese Croxa al cementerio, jueguista de Rixmadi que también alimenta el cementerio para que sea más fácil devolver a Croxa al cementerio hacia el juego y tal, pero la gran sorpresa del mazo, la gran estrella de este mazo está un poquito más abajo, es que hay muchísimas cartas de coste 2 en este mazo y no se estaban viendo, que están aquí debajo, así que la voy a subir un poquito para que se vea mejor. La vamos a poner aquí, en la columna de los costes 1, no le da la gana ponerse encima, esto va a pasar a la columna de los costes 2, a ver si me deja el juego, del coste 3, perdón, y esto va a pasar a la columna de los costes 4, para que se vean más que nada, porque es que no se estaban viendo la parte de abajo y yo estaba pensando, oye, ¿dónde está aquí la mitad del mazo? Bueno, aquí está. Al final la gran estrella del mazo, que no lo había dicho todavía, es la brecha al inframundo. Esta carta ya está rompiendo otros formatos más antiguos de Magic, en Magic Arena de momento, en estándar, todavía no se ha encontrado un combo con ella, no funciona, pero aquí Cake Nover, pues bueno, intenta sacarle partido de alguna manera. Es un encantamiento, ¿vale? Lo juegas y se queda en mesa como encantamiento. Y entonces, cada carta que no sea tierra en tu cementerio tiene la habilidad de escapatoria, ¿de acuerdo? El coste de escapatoria es el coste de mana convertido de esa carta, más exiliar 3 cartas del cementerio, perdón. Pero al final del turno este encantamiento se va, ojalá se quedase, pero no. Al final del paso final, se va, lo tienes que sacrificar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como si fuese un hechizo, un conjuro o un instantáneo, lo tiras en tu turno y un conjuro, sería lo más parecido a un conjuro. Lo juegas y desaparece, solo que esto desaparece al final del turno. No hay mucha diferencia, salvo las posibles sinerjas con encantamientos que podamos encontrar. Bueno, el caso es que al ser encantamiento, sí que tiene una pequeña ventaja. Por ejemplo, te lo puedes buscar con tutor idílico, que me imagino que es la razón de que llevemos tutor idílico en este mazo, ¿no? Porque no llevamos ningún otro encantamiento, no, efectivamente. Es el único encantamiento porque... Bueno, la mía por profanatumbas también es criatura de encantamiento, pero vamos, básicamente, son los únicos encantamientos. Las brechas y las lamias. Bueno, entonces, ya digo, quieres llenar tu cementerio de cartas, de cartas, de cartas, para luego poder hacer la brecha al inframundo. Yo me he dado cuenta, claro, de que lleva serpiente, recta, roca, porque si la juegas desde el cementerio pagando cero de maná, entra en juego como una cero cero y automáticamente se muere. Y la puedes volver a jugar. O sea, si viese alguna forma de llenar tu cementerio de infinitas cartas, estas dos cartas harían combo infinito, de forma automática. La podrías jugar muchas veces, infinitas veces, vamos, moriría, entraría, moriría, entraría. Y combinada con caballero cadáver y celebrante cruel, ganarías la partida. Porque cada vez que muere una criatura, el oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Y cada vez que entra en juego una criatura bajo tu control, el oponente pierde una vida. Entonces, con estas dos cartas, cualquiera de ellas dos, la serpiente, recta, roca y la brecha de inframundo, hombre, Ezequiel Cortavarría, nuevo seguidor. Pues muchas gracias, que me dejo ya siempre las notificaciones puestas, ya ni me molesto en quitarlas. Pues muchas gracias por hacerte seguidor del canal. Bueno, el caso es que lo que os decía, lo que pasa es que no vas a tener tantas cartas en el cementerio. ¿Cuántas cartas en el cementerio vamos a poder acumular? Es lo que vamos a intentar ver en este vídeo, ¿no? Lleva también tres copias de Amuretto del viajero, que es un buscador de tierras que va al cementerio. Por tanto, alimenta el cementerio. Lo mismo pasa con la Tritónida del Cenagal. También tira cartas al cementerio cuando entra en juego, no es mala del todo. Es decir, ganas dos vidas, pones dos cartas en el cementerio, tiene toque mortal por dos, es un 2-1, pues hace un buen trabajo. Timaret, el elegido de la muerte, no veo que tenga una sinergia especial en este mazo. O sea, no tiene ninguna sinergia especial en particular, ¿de acuerdo? No hace nada con el cementerio. Bueno, exilia cartas al cementerio, lo cual no es bueno para tu combo. Claro, sería lo contrario, ¿no? Juerguista de Erexma DC, entra en juego, te descartas una carta, robas carta, entonces vas alimentando el cementerio. Los ya mencionados caballeros cadáveres y celebrantes crueles que funcionan muy bien. Los croxas, que también funciona bien con todo esto, porque croxa según entra se muere, ¿vale? Cuando lo juegas pagando dos. Si lo juegas con escapatoria se queda. Ojo, ya sabéis que estoy enamorado de croxa, me parece que es el gran terror de estándar. Si no ha explotado todavía esta carta, acabará explotando, ya lo veréis. Lleva estragos de angra en forma de defensa. Yo, sinceramente, este mazo lo llevaría sin ningún tipo de defensa. Iría a por todas con mi combo y me olvidaría cualquier tipo de defensa. Entiendo llevar defensa, pero yo ni la llevaría. Iría a por todas. Cuatro entusiasmante la posibilidad, ¿vale? Para poder robar y descartar, bueno, descartar primero y luego robar dos cartas. Manipular un poco el mazo, seguir profundizando, etcétera, etcétera. Y un par de devorar la existencia, lo mismo para defendernos. Para poder exiliar una criatura o un plinxwalker que nos pueda molestar. Además te permite tirar una carta del top del mazo al cementerio, ayudando un poquitito a ese cementerio, ¿no? Y una lamia, pues, para tirarte al cementerio algo que puedas necesitar, como un croxa. O simplemente para alimentar el cementerio. No me parece mala del todo. También un poco cara para lo que hace, ¿no? Realmente. Y luego el pack de tierras, que vamos a hacer, como os he dicho en los últimos vídeos. Os voy a dejar los dos listados. El mazo original de quien me lo manda. De Cake Nover Senpai, donde lo tengo. Aquí está. Os lo dejo. Lo voy a exportar, ¿vale? Porque lo modificaré después. Echaremos unas partidas con él modificado. Y luego, bueno, si acaso, vamos a echar unas partidas primero y a ver qué es la sensación que me da. Venga, jugamos en partida amistosa. Al final no llegué a Mítico. Es lo malo de dejar las cosas para el último día. Pero me da mucha rabia porque no llegué a Mítico, pero llegué a Diamante 1. Diamante 1 con un punto. Y ya eran las 6, 7 de la tarde. Ya no podía más con mi vida. Dije, se acabó. Es lo malo de dejarlo todo para el último día. Al final acabo pagando estas cosas. Uno de los problemas de este mazo es que es tricolor también, lógicamente. Me la voy a quedar porque, bueno... Vamos a ver si podemos funcionar con esto. Lo malo es que esto no permite jugar tierras. Claro, lógicamente. Pero estaría muy bien. Bueno, como digo, me quedé en Diamante 1 dos meses seguidos. Los dos últimos meses. Lo he dejado siempre para el final. Intento hacer el sprint final. Y mira qué mala suerte. Y las dos veces me ha dado mucha rabia porque me he quedado a unas poquitas partidas de llegar. Se puso el metajuego súper agresivo con las monorrojas agresivas y todo eso. Vale. Tres cartas ya en el cementerio. Para empezar está bastante bien. Ahora nos vamos a buscar la llenura que nos falta. Es que cuesta uno activarlo. Este bicho es muy molesto para nuestro combo. Vamos a hacerlo ya. Da un poco igual. Lo dejamos ya hecho y ya está. ¡Uh! Una sola llanura. No me lo esperaba, la verdad. Pensaba que llevaría más color. O sea, más tierras básicas. Pero no. Le damos una sola llanura. No he mirado las tierras básicas si están perfectas o no. Pues eso. Mucha rabia me ha dado porque me he vuelto a quedar ahí a las puertas de ese mítico. Y no he llegado. One more time. Vale, vamos a... Mira, pues al final la defensa no está tan mal, ¿no? Un poquitito de defensa puede ayudar. Pues creo que esta carta está mejor en el top de la biblioteca. Porque así la podemos jugar y tirar más cartas al cementerio. De momento el rival tampoco es que esté muy agresivo, ¿no? Así que creo que si conseguimos que la partida se alargue mucho... Vale, una brecha nos podemos descartar. Creo que si la partida se alarga mucho y llenamos mucho, mucho, mucho el cementerio... Podríamos llegar a combar. A combar de verdad. Vale, vamos a salir con esto. Jugamos la tritónida. Vale, ah, ni otras. Qué pena, no ha caído ni un solo croxa porque si hubiese caído un croxa al cementero ya lo podríamos poner en juego. Y eso pega muchísimo, lo digo siempre, que el croxa pega de 9. Ya sé que exagero un poco, pero... Aquí no tenemos buenos bloqueos. Vamos a intentar salvar a la celebrante. Vamos a bloquear al cloaca huesos para proteger nuestro total de vidas porque va a bajar muy rápido por culpa del pastor de pesadillas. Vamos a ver si decide exiliar o no ese cloaca huesos. También todos los problemas de la brecha del inframundo es que necesitas una grandísima cantidad de tierras en juego, claro, para aprovecharlo. Para aprovecharlo con cartas que tienen coste, ¿no? Creo que el mazo usa más negro que rojo. Vamos a echar un segundito, un ojo al cementerio. Fijaos, tenemos muchas cartas negras que estaría bien que pudiésemos jugar del cementerio. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a pillar pantano porque tenemos más cartas negras en el cementerio que de otros colores. Y ahora mismo estos ostragos de Angrath solamente significarían que sacrificaré la acecha cindaga si me haría descartar una carta. Así que nos tenemos que quedar esperando de momento. Es posible que si ataca, bueno, si ataca lo va a hinchar, no debería bloquear ahí. Y aquí tampoco, que tiene toque mortal, así que de momento no vamos a bloquear ni a hacer nada. Vale, nos fastidia un poquillo, ya os decía, estos ostragos de Angrath fuera. Podemos hacer una primera brecha al inframundo. Tendremos cinco tierras. Bueno, podemos usar también el amuleto. Nos comemos el daño. Vale, recuperar el cloaca a huesos. Esto pone la tierra en mano. Podría ponerme tierra en mano, me habría gastado cuatro de maná. ¿Veis? Ahora mismo no merece la pena en absoluto hacer esto. Pero como os decía, podría hacer una primera brecha y recuperar... Venga, vamos a hacerlo. Es que si no, esta partida se nos va muchísimo de las manos. Vamos a hacer una primera brecha al inframundo. Vamos a recuperar la tritón y la parte, no un poquito más de bloqueo. Tenemos que exiliar dos cartas. Ese es el problema. No. Sí, un amuleto... Bueno, las tierras que no las vamos a usar nunca. Son tres cartas, son tres cartas. Y unos estragos de hangra. Venga, va. Vamos a ver si conseguimos sacar partido este mazo. Vale, ya digo que es un mazo aquí con más ilusión que... Que otra cosa. Vale, no está mal, no está mal. ¿Cuál es el cementerio? Esto es el cementerio, ¿verdad? Volvemos a exiliar cartas. Pues una de estas. Una de estas. Tres. Venga, esas tres. Y ponemos el amuleto del viajero en juego. No atacamos de momento. Pasamos turno. Se nos va la brecha al inframundo. Estaba probando a ver si merecía la pena este tipo de jugadas, pero yo creo que no merece la pena. Hay que esperarse más tiempo. También teniendo en cuenta que es la primera vez prácticamente que juego el mazo. Y que no estaba 100% seguro de cómo hacerlo. Aquí el problema es que nos va a empezar a hacer... Cada vez más daño, ¿no? Podríamos... No podemos bloquear, ¿vale? Bueno, sí podemos hacer un... Vamos a comernos el ataque. De momento de este turno vamos a comenzar un ataque. Vamos a ver si podemos robar algo bueno con este entusiasmante de la posibilidad. Y volver a llenar el cementerio. Bueno... Ya sabía que este mazo iba a ser difícil. De todas maneras, ya os digo, me pareció buena idea en un principio. Aunque ahora me estoy arrepintiendo, la verdad. Es que los estragos de Angra no hacen nada. Es que le ayudan más a él que a nosotros. Vamos a pillar tierra con este amuleto. Pues otro pantano. Y Maret al menos aguanta 4. Y no atacamos. Pero nos quedan 13 vidas. Tiene 2 voladoras que pegan muchísimo. Así que no creo que vayamos a ganar la partida este turno. Ya ataca con todo. Ya se ha dado cuenta de que nos tiene totalmente... Supongo que el bloqueo fácil podría ser ese de ahí. Ojo que tiene un montón de tierras. No, el bloqueo más fácil es ese. Y el otro más fácil es ese. Vamos a bloquear de esta manera. Nos comemos 10. Si tiene algo... Filoascua. No, que no puede tener filoascua. Ah, no, eso está muy feo. Nos ha desfigurado el acerberante cruel. Nos descartamos los últimos estragos de Angra, bajamos a 4 y estamos totalmente perdidos. Bueno, no sé si realmente el mazo tiene algún otro tipo de combo oculto, secreto o algo. Voy a ver si por si acaso que Ignober me dio algún tipo de indicación sobre su mazo. Porque a veces, a veces me mandáis información extra sobre cómo funcionan los mazos y todo eso, pero no. Derrota aplastante. A veces me mandáis un poquito de información de cómo puede ganar un mazo de estos, ¿no? Efectivamente, no me hice nada. De todas maneras, hay varias versiones del mazo que me han mandado que Ignober, con azul, sin azul... Lo está intentando, está trabajándolo, ¿vale? Al final cogí la versión que estáis viendo, la versión Mardu, porque era la que más me llamó la atención por estas criaturillas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar orientar completamente esto hacia el combo. Es decir, quitándome todo tipo de defensa, los hechizos más caros los voy a quitar, el toro hídrico también, pero vamos a meter las cartas que creo que son más del combo. Es decir, por ejemplo, yo aquí echo de menos, pues ya que estamos, venga, el cuarto amuleto del viajero que puede ayudar a hacer las cosas. No entiendo mucho lo del timaret, lo voy a quitar. Juerguista de Erex Maddy sí que funciona en este mazo, o sí que encaja, ¿no? Por lo menos. Los cuatro celebrantes crueles parece que también... O sea, las cuatro criaturas de este estilo deberían entrar. Voy a quitarme los estragos de Angrath. Vamos a meter los cuatro croxas, ya que estamos, y he echado de menos tener más serpientes de Reptarroca. La verdad. Nos podrían haber ayudado más. ¿Cuántas tierras lleva esto? Lleva 21 tierras. Queriendo jugar Brecha del Inframundo necesita muchas más tierras, ¿vale? Entonces, bueno, a pesar de llevar los amuletos, ¿vale? Es cierto que lleva los amuletos, pero aún así necesitaría más tierras. Pues por lo menos ya digo, los cuatro altares sin Dios, las cuatro criptas sangrientas, es roja, blanca, negra. Por tanto, falta la tierra, la roja, blanca. También podría ayudar. Lleva los cuatro pasajeros yendo, lo cual está guay. Vamos a meter... No se llama Forja. La tierra roja blanca de Gremios de Ravnica. Se llama Fundición. No Forja, sino Fundición. Vamos a meter las cuatro fundiciones. Acabamos de subir a 25 tierras. Y como os he dicho, yo creo que... Bueno, podemos bajarlo en 24 tierras, meter una serpiente de recta roca más y bajarlo a 23 tierras más los cuatro amuletos. A lo mejor cuatro montañas, o sea, cuatro montañas, tres pantanos. No sé por qué lleva tantas montañas. No hacen falta. Se puede meter, de hecho, llanuras... Venga, dos llanuras y la cuarta serpiente de recta roca. Vamos a probarlo de esta manera. Creo que va a ser muy difícil ganar una partida con este mazo. La idea que tenía King Nover, pues era buena inicialmente. Hemos intentado jugar... La verdad es que era un mazo negro de estos de... Seguramente de devoción. Aunque no hemos llegado a ver el comerciante, que es el que hace drenar vida por tu devoción. Seguramente sea un mazo de devoción al que nos hemos enfrentado. Ha salido relativamente... Bueno, es que no ha sido rápido, pero ha sido disruptivo, ¿no? Con los Yorix estos. Yarox se llaman, ¿no? Con las sombras esas de Yarox. No me acuerdo cómo se llaman. Yorix es un personaje de League of Legends. Bueno, jugamos contra Curio. Mucho cuidado. Vale, esta mano está mucho mejor que la que teníamos antes. De hecho, a ver si sale bien. Y no sabemos a qué nos enfrentamos. No sé por qué jugar a Tierra Roja primero. No sabemos a qué nos enfrentamos, pero vamos a salir hacia adelante con el amor y todo del viajero lo primero. Vale, pues algún tipo de Simic Ramp probablemente. No creo que sea mono verde. Ahí está, azul verde, Simic Ramp. Simic Ramp es un mazo que creo que nos puede dar bastante tiempo. Uh, esto es interesante. Voy a pagar otras dos vidas ahora. Vamos a meter en juego el caballero cadáver, porque a partir de aquí todas las criaturas que entran en juego nos van a dar una vidita. O sea, bueno, le hacen perder una vidita al ponente, mejor dicho. Y no creo que tenga remóbal, vale, para un azul verde, una Simic. Se quedará mirando. Uff. De segundo turno Arcef ha despertado. Es mucho, es mucha calidad. La serpiente de Rata Roca puede estar muy bien. ¿Qué creéis? ¿Me bloqueará? Yo creo que no me va a bloquear. Viendo las tierras que tenemos roja, blanca, negra, se puede esperar una chispa o algo. No, pero es que aún así el 0-3 dices, pues si me lo mata, lo mata. Y ya está, a la gente le da igual. Vale, vale, vamos a, como decía antes, vamos a seguir siendo, yo creo. Voy a descartarme esta tierra. Tendría que haberlo hecho al revés, si me estoy dando cuenta ahora. Bueno, no importa demasiado. O podemos descartarme la serpiente de Rata Roca. Intentar jugarla más adelante, pero es que yo creo que no va a hacer nada en esta... Descartarme la serpiente de Rata Roca. Oh, mira qué buen robo, justo el que necesitábamos. Voy a pagar también dos vidas aquí. Y vamos a buscar. Bueno, pasamos turno, lo hacemos en su turno. Ojo, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer, porque es muy difícil comparar con este mazo. Tenemos una carta en el cementerio, ojo, tercer turno. Vamos bien. Pero ya tenemos la brecha, ya tenemos la serpiente de Rata Roca, y tenemos un caballero cadáver y una celebrante cruel en mano. Y ojo, Kraken. Kraken del Nadir. El otro día, jugando con Drugos, alguien me ganó con un Kraken. Vamos a coger pantano, porque yo creo que el mazo necesita un poquito más de mana negro que de otros colores. Lo que es gracioso es que el oponente no tiene ni idea de qué va este mazo. No se lo puede... Bueno, no, porque aún no ha visto la brecha. Cuando ve la brecha, pues... Oh, más tierras, demasiadas tierras, yo creo. Ya no podemos atacar, porque tiene una criatura que es 2-3. Pues pasamos turno. Hombre, la verdad es que sí que podríamos atacar con la jueguerquista de Rix Maddy. No es tan grave. Oh, combo, claro. Si pagamos el espectáculo, robamos tres cartas. Vale, vale, lo vamos a hacer más adelante, sí. Si el oponente sigue así sin hacer nada, lo voy a tener en cuenta para más adelante. Hemos bajado con 12 vidas con la tontería. Si ataca, le voy a bloquear también, claro. Pero nos falta mana para hacer realmente combo, combo. Y al final haríamos brecha para recuperar prácticamente una carta, ¿no? Vale. Afortunadamente no tenía un mana más para hacer esto crecer más y poner aún más tentáculos. No va a atacar porque teme el doble block, supongo. Lo cual nos viene bien de momento. Pues seguiremos aguantando. Vamos a pillar... Pillar una montaña. Vale, buen robo. Ojo. ¿Empezamos a ver la luz al final del túnel? También es que es cierto que el oponente nos va a dejar... Nos va a dejar hacer, ¿no? Salvo que haga una manipulación masiva y nos quite todas las criaturas. Que no me extrañaría, ¿eh? Una gente de la traición, manipulación masiva... Pero ojo. Empiezo a ver la luz al final del túnel, ¿eh? Es que antes lo digo, antes nos lo hace. Esto es un fastidio porque estaba ya empezando a pensar en lanzarme a Combar. Porque cada vez que jugásemos la serpiente de Artarroca o tal, serían tres daños. Ataca con un 1-1 al cual voy a bloquear. No sé por qué ataca con el 1-1. Ah, para hacer esto. Vale. Bien. Qué rabia, qué rabia. Necesitamos a esa celebrante cruel. Y no sé por qué he cogido llanura. He cogido llanura un poco a la desesperada. Tenemos cuatro cartas en el cementerio. Necesitamos a la celebrante cruel para atacar con el juegista de Eryxmad y que lo bloquease. Bueno, es que tiene el 0-3. Venga, vamos a pasar un turno más. Y luego ya nos intentamos lanzar. Esto encima hace drenar vida de uno. Esa gente de la traición nos ha matado totalmente. Bueno, si me veis sufrir y disfrutáis con ello, me alegro. Lo entiendo también, por otro lado. Le vamos a hacer el bloqueito ahí. No, no disparamos la celebrante cruel. Ah, es que era la clave. Le falta algo de sacrificar a este mazo. Que puedas decir... Ah, pues por cierto, no ha salido ni un solo croxa todavía, ¿verdad? Que también era una de las gracias del mazo. Ahí viene el primer croxita. Claro, es que está en el cementerio. No está en nuestra mano. Cuidado. Estoy seguro de que lo quiero hacer. Es antisinérgico el croxa con la brecha del inframundo. Si hacemos brecha, podemos jugar la serpiente un par de veces y le haríamos 4 de daño. ¿Veis? No es ninguna locura lo que estamos intentando, lo que estamos diciendo. Le van de loco. Voy a atacar, a ver cómo bloquea. Supongo que nos las va a dejar morir. Nos las va a matar, quiero decir. 2, 4, 5, 6... A ver. Haz ahí un doble block con 2 tentáculos. Y al otro caballero lo bloquea con... Se ha olido algo, se ha olido algo, ¿no? Se ha olido que queríamos que muriesen. Es que tenemos solamente 5 de mana. Vamos a hacerlo. Vamos a jugar. Lo primero. El caballero cadáver este. Ah, es que no tenemos cartas suficientes. Hay que sellar 3 cartas. 1, 2, 3. Y... Serpiente de recta roca. Pagando 0. 1, 2, 3. Y ya está. Y le hacemos 2 daños. Este mazo es imposible que funcione. Vamos a echar otra. Vamos a intentarlo una última vez, ¿vale? Vamos a intentarlo una última vez. Pero bueno, me gusta intentar dar oportunidad a estas locuras de mazos. Y a lo mejor alguien dice... Ah, espérate, que no se te ha ocurrido tal combinación con tal otra carta que sí que cuajaría. Uf, es que... ¿Veis? El mazo, la idea era intentar explotar la brecha del inframundo. Pero es que en estándar... Es que en estándar no hay manera. Porque no hay generadores de mana extras. No hay forma de... O sea, no hay rituales que den mana extra, ¿vale? Hechizos que den mana. Bueno, sí, hay uno. Que da 7. El hechizo rojo que por 4 da 7. Pero luego Soto permite jugar un hechizo más. Entonces, te ha fastidiado, claro. Pero sería el único que hay. La única opción. También estaba pensando con fuegos de la invención. Pero Soto deja dos hechizos por turno. Es que al final... Vale, venga. Con dos celebrantes curres vamos a intentarlo. A ver si el oponente nos deja jugar. Yo me daría por satisfecho... Ojo, un mazo de dedequeo. Ojo, ojo. Vale, tenemos una opción, ¿vale? Tenemos opciones de ganar esta partida. Tenemos opciones de ganar esta partida. No veo... Es que un mazo de dedequeo. Es que nos va a tirar todo al cementerio. Y le vamos a reventar con todo. O sea, con todo. Creo que esta partida sí la vamos a poder ganar. Estará diciendo... ¡Oh my god! Vamos a jugar nuestra primera celebrante cruel. El siguiente turno, cuando juguemos la segunda celebrante cruel, metemos las dos serpientes de raptorroca. También las jugamos. Bueno, es que siempre las puedes aguantar, ¿no? Qué prisa hay de jugarlas. Bueno, sí, que no te las... Ahora que está, digamos, girado y podemos aprovechar... ¿No? Mejor no correr riesgos innecesarios. Sabes que te las pueda quitar de la mano, contrarrestar, que te mate o te quite las celebrantes crueles. Es azul y negra, ¿vale? A lo mejor tiene ritual de lo yin y nos mata a las dos celebrantes crueles. Entonces, venga, vamos a ello. Hacemos aquí unos poquitos drenares. Y nos quedan 42 cartas en el mazo. Él ha salido con dos guardas secretos titón. La gárgora es un problema. Pero bueno, vamos a perder muchas. Vamos a ganar muchas vidas, quiero decir, con las celebrantes crueles. Así que podemos estar tranquilos. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ojo! ¡Que se viene! Nos autodequeamos. Venga, va, contra un mazo de dequeo. Ya sería brutal si además no saliese la brecha. El problema con la brecha y con todas las cartas de gerenciamiento ahora mismo sí ganaríamos, ¿eh? ¡Ojo! 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 Con una brecha ahora mismo con todas las cartas de gerenciamiento en cementerio y una serpiente repta roca le haríamos tres daños cada vez. ¡Uy! Eso es muy duro. Eso duele. Vale, no puedo bloquear la gárgora pero sí que puedo atacar. Vamos a jugar a un croxa, yo creo, ¿eh? ¡Uf! Otra celebrante. Creo que hay que jugar la celebrante y el croxa ya veremos el siguiente turno si lo jugamos. ¿Cuántas cartas nos quedan en el mazo? ¡Ojo! 34. No vayamos a perder por mazo, sería muy ridículo. No atacamos pero mira, podemos chumbloquear ahí. Tenemos tres croxas en el cementerio le quedan 17 vidas a él todavía son muchas pero estamos, ya os digo, a tiro de brecha. Brecha del inframundo y creo que ganamos. Si ataca es un bloqueo easy para nosotros, ¿eh? Nos hace un favor. O sea, ganamos más vidas de las que perdemos con ese ataque. Bueno, no. No, pero casi. Juerguista de Rixmadi. No podemos pagar el coste de espectáculo ahora mismo. Pero si robamos una carta. Voy a jugarlo. Voy a jugarlo. Ah, por cierto, tiene toque mortal, ¿vale? O sea, su 4-4 ha muerto con este toque mortal. Venga, si robamos tierra. Perfecto. Creo que voy a pagar dos vidas. Estamos forzando mucho el total de vidas y aquí hay que descartar, hay que exiliar cinco cartas. Supongo que las tierras, ¿no? Es lo suyo. Que es lo único que no puedes rejugar desde el cementerio. Venga, las cinco tierras exiliadas. Metemos un croxa que, como digo, siempre pega de nueve. Bueno, pega de seis pero siempre va a hacer perder tres vidas al rival. Normalmente. A ver que se descarta. Una serpiente de Logmer. Uf, pues no sé. O sea, que la otra carta tiene que ser muy buena si no ha querido descartársela. Y ojo, podemos atacar. Nos ha bloqueado a dos. Bueno, puede jugar del cementerio. ¿Cómo funciona la serpiente? Sí, puede exiliar cinco cartas del cementerio y regresarla del cementerio a su mano pero solo cuando pueda lanzar un conjuro. Vale, vale, vale. Esa velocidad de conjuro perfecto. Vale, pues ya os digo. Estamos a tiro de brecha. Lo bueno de modo casual es que hay muchos mazos de dequeo. Y claro, los mazos de dequeo en principio deberías ganarles siempre. Deberías ganar siempre a los mazos de dequeo. Vale, pierde dos vidas un poco tontas. No, mentira. Pierde cuatro vidas con esto. No tenía mucho sentido. Bueno, ojo, que croxa es croxa. Le han ganado a las celebrantes. Si hiciese ritual de lo jini y matase todo pero estaríamos siempre a tiro de brecha. ¿Cómo? Ah, es cinco cartas del cementerio del oponente. Ala, no había leído bien. Pensaba que era de su cementerio y que era lo lógico. Uff. Eso ha dolido. Menos mal que hemos topdecado esto. Esto también está bien. Le entran dos en este ataque. Se queda tres. Se queda tres. Si conseguimos que nuestras criaturas mueran, ganamos. Eso es un vínculo vital pero tenemos que conseguir que nuestras criaturas mueran. Vale. Es casi letal, ¿vale? Pegar de diez el siguiente turno. No, es letal el siguiente turno. Tenemos que robar algo. ¿Ganamos? Dos. Se queda uno. Alguna de nuestras criaturas tiene que morir, creo. No, porque se ha equivocado. Tiene vínculo... O sea... No perdía. No perdía, yo creo. O sí perdía. Tenía cuatro bloqueadores. Tenía que bloquear a cuatro y le pasaban... Pero ganaba dos vidas. Pero entraban dos y alguna de las nuestras moría. Sí, 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 sí que moría. Sí que moría. Porque tenía que morir alguna de nuestras criaturas a pesar del vínculo vital del gineatomicida le matábamos. Hemos conseguido ganar una partida. Lo que os digo siempre tenéis que ver los vídeos hasta el final porque siempre ocurren cosas inesperadas. Al final el mazo me ha resultado malísimo. O sea, que Gnobber pone intento. La versión que tú me has enviado estaba en ciernes, ¿no? Como me ponías en el correo electrónico y las otras versiones que me enviaste eran similares pero con otro color, con azul. Y... Lo estaba aquí leyendo precisamente. O sea, el correo que me habías enviado porque ya no me acordaba. Que dices que no lo has probado. Pero bueno, no solo poner los mazos de este estilo. O sea, si uno me escribe diciendo, mira, se me ha ocurrido esto y pruébalo, a ver si ganas. No solo hacerlo porque normalmente esos mazos que no están bien preparados. La otra versión que me mandaste era con Tormenta de los mil años y dije, bueno, esto ya sí que es imposible que funcione. Pero... ya sea con azul o con blanco creo que el mazo no funciona en absoluto. Pero bueno, sí, creo que ha sido meritorio intentarlo y es el típico mazo que cada victoria sabe mejor que cualquier otra victoria. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.